Saludos amigos, nuevamente con ustedes aquí en el Parque de la Ciudad Universitaria en el marco de Ahí Viene la Pelota, como siempre llevándoles toda la información y todos los detalles a través de CTS News Sucre y por supuesto con nuestras plataformas TikTok, Facebook e Instagram del mismo modo, hablarles de nuestro canal aliado Ahí Viene la Pelota en YouTube estamos llegando gracias a nuestros patrocinadores, nuestros aliados comerciales la gente de Romero Motors, como siempre ofreciéndoles lo mejor para su vehículo Romero Motors en la calle Monaga, se cruce con libertad Allí está Jacinto Romero, pregunte por él y dígale que va de parte de Viene la Pelota y los va a tratar muy bien del mismo modo, estamos a nombre de Academia de Fútbol Paria Sport nuestro buen amigo Alejandro González Alejandro que nos ha prestado un valioso apoyo sin lugar a dudas con sus grandes talentos del fútbol, educando a cielo abierto así está Paria Sport así que son nuestros patrocinadores, vieron ustedes allí esa formación de Alejandro y en esta primera instancia vamos a conversar con el pelotero Leonel Valera Leonel que forma parte de Caribe de Anzuate y de esa sangre nueva y que sin lugar a dudas van a disfrutar de este talentazo que tiene el club aborigen veamos a continuación De verdad que me he sentido bastante bien me he sentido bastante en confianza aprovechando cada oportunidad y dando el 100% siempre de mí Háblanos sobre tu trabajo en ligas menores con la organización de Kansas City ¿Hay alguna recomendación especial para mejorar en cuanto al aspecto de juego? Pues como he dicho en entrevistas anteriores pues lo que estoy trabajando es mantenerme agresivo lo más que pueda en el bateo y manteniendo sin olvidar la defensa que he venido haciendo ¿No eres un hombre de poder, no? ¿Pero es mostrar resistencia con el bateo? ¿Hay algún trabajo especial en cuanto a la parte física para seguir fortaleciendo tu cuerpo? Sí, sí, pues esa es otra cosa que no he dejado de trabajar en mi físico trabajando en todas las partes que pueda para mantenerme en 100% en todos los partidos ¿Dónde te sientes más cómodo defensivamente hablando? Pues en las dos posiciones las se maneja bien las dos posiciones las se maneja bien pues si hablamos de comodidad pues obviamente es tercera y a esto no espera mucho fantástico sino que es el duro o el sabe pero en las dos posiciones me siento bien el Cioresto es mi posición natural pero en la tercera base también me siento cómodo El equipo Caribe es que las dos últimas temporadas no las ha tenido todas consigo pero que ahora se ve una fisionomía distinta, ¿no? Terminando la juventud, pues tú eres parte de eso con jugadores de experiencia ¿Cómo ves esa fusión allí para tratar de conseguir los hechos? No, no, ahorita tenemos de verdad un roster bastante compacto en el sé que tenemos mucho que dar esto apenas está comenzando y pues nosotros estamos bien ya dejemos que vayamos juego a juego aprovechando cada situación y sé que lo vamos a conseguir Seis juegos en carretera nada fácil contestar de forma tratar de sacar los mejores resultados posibles ¿Pero qué le dices a la fanaticada que está esperando ese sábado próximo para el debut en casa, ¿no? Contra Bravo de Margarita No, no, la fanaticada que no nos dejan apoyar nunca nosotros siempre contamos con ustedes nosotros estamos aquí dando el 100% para darle cada partido tanto a nosotros como a ustedes y de verdad que los esperamos el sábado en casa